ay muchachos como dijo taladro hoy hoy que estaba contando que el buey lo fuimos a comprar nosotros si esperate esperate que me fijé algo es don Carlos que pasa don Carlos quiero ver se ha hecho labio grueso hoy se tapa la boca para reír quiero ver hoy se ha hecho labio grueso por allá una chica me molvió esta siendo igual a la pero ella con estilo esta siendo igual a la como se llama la la barbie la barbie la barbie humana que estaba aquí le estaba contando la historia del choto anda el desgraciado ahora que hayan sumido en la caca si los fuimos chucos con ese animal nosotros creímos que era varón y huella mire mire la cría que tuvo que barbaridad suscríbanse pero mire y ahí está la sangre si no le digo ayer ayer la parió el peru no creo que ese hijo no lo alimentaba muy bien en la panza entonces le digo yo a don Carlos y ese hijo no le parió me dijo por eso que andaba algo así algo bellas como ella es huella pero mire yo estaba extrañado yo yo me callo yo 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 y ¿y qué o? y g sí es huella vamos cielo el macho cabrillo que no es hembra de bueya es bueya no hombre se va a pelar esa bueya no pero que el sueño tiene es normal sueño de sueño de dormir ya para siempre ya los trae que no 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 rebelde ellos son son loquitos no es el anda más está pues el que está adelante no hombre que está pasando nombre no menos no por la casa ahorita no trabaja para mi sata así es que miren aquí la visita nosotros estamos orgullosos que los visitan los suscribiros nosotros para nosotros lo llena de satisfacción y usted primero primero suscribe que conoce así es que yo quiero andar como joder como ah vaya vaya así 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 no al otro lado eh allí 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 jajaja no hombre pues si de todas maneras para sentarme a ver si no me está volado de aquí jajaja a ver si no se le quiebra no hombre está muy choco ahí está no hombre no te estoy diciendo pues ahí está bueno para jugar porque no estaba chiquito ahí está jajaja quedó un mero más tarifo eso quedó más como hizo las avispas pegaron ah no tantito tantito le hinchó el labio ya no ya me puse hielo fíjalo oye ese gallo que para ahí lo andaban espantado ese niño ya es de árabe ese es árabe de eso no le vea el estilo pues el gallo pelado por ahí anda es que ya se le quitó un poco la maña ve yo creo que le pegaron le pegaron un toque que así andaba la gran chipopa de ojo ya va pues Miguel nos va a despedir aquí desde el video ah Miguelito ya se va pues pero ahorita no termina jajaja le voy a dar 10 pesos por los cocos si de verdad vaya vaya ajá dígale gracias gracias don René no te digan los cocos no 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 es cabal como te voy a dar bien bien por qué no pues si si después de serpenta como a 3 y algo le sale cada pica de la misma que le pico ah sí ¿cuántas? ¿cuántas le picaron? tres jajaja jajaja la puta le pico de algo jajaja para ahorita ya le quitó la pena ya le quitó la pena ya jajaja así que dígale gracias impa por los 10 pesos que le regaló no hay que haber vendido los cocos a ver si les hemos vendido entonces no ¿crees que es barato le ha dado el coco? no, ayer todos le ha dado el coco ya lo vendimos cuando uno mira a la gente así es que vamos a hacer esto, vamos de una, de una a mi me da como más ánimo me da una alegría no ves como enralamos al camión como juega lo que huele como juega cuando viniste le dijiste yo vine y le dije a un calo le hablamos, le hablamos me dijo ¿de un solo? no es que así tiene que ser es que después le están diciendo a uno que es mierda que es mucho para acostar y que ya es tarde que más tengo que ir a las barras y todo eso hay un montón de cosas pero a mi me mira no, pero el uso es es que allí allí tiene que ser allí hoy sí, allí sí hoy sí hoy sí ajá, hoy sí y de un lado me voy a limpiar la cara así va sí, así ajá, para que le mire es que es por sudor es sudor ah, espera vamos a ver ahí está pero la miguel también puede ser ah sí ¿quién anda allá atrás? la pistola ah, sí ¿por qué? ¿por qué? la pistola la andas atrás ajá, sí, sí, sí es feo sí, es feo de veras como estaban diciendo estos bichos ay, don René le va a traer un palo a Everton ajá, imagina como estaban diciendo en el otro video el que quiera ver un video que grabamos muchachos al canal de don René ahí se va a subir estuvo bueno y a su lado yo no sé que le estaba echando ahí don René a Everton y que le está dando le está dando embulado no pero el que le trajo trajo algo vos estás cambiando la miguel es que oiga saca la pistola no, no 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 venite oye es la macaruca la macaruca ahorita ajá, vaya a ver vaya a ver para que vea es que ya le faltan los cinco pesos que va a ir sí gente que le dan por partido bien ¿le dan por partido? ¿qué pasa? cada partido estamos viendo esta plática dos y algo allá por allí ahí está ahí está ahí estamos ahí estamos ¿qué te estoy diciendo? besos besos no, mi sobrino no ah sí como me hizo el mandado no, no no, no no sale corriendo sale corriendo no 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 le estábamos invitando allá allá hasta a misata a comer sandía a comer sandía no 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 relajate relajate el cake relajate el cake así es así es y no también que me está trabajando pues la llamada ya te dijo sí ya 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 no pues que tenga el propio de la brincolina cuando no quiere salir y ahora que no quiere salir también lo conocemos ajá pero le digo yo que es él el que va a perder sí sí porque él tiene una gran bendición y mire esto la gente no tiene un juego pero eso le puede cambiar la vida la casa y él no tiene la culpa este va a verla aquel día que la carne ya no 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 hay le condicionado y le echó a ella o sí mira te acordás el video que hicieron cuando andaba bro o Miguel que andaba así que dijo que le dijiste vos que le ibas a sacar del canal te acordás pa' cuando andábamos allá recogiendo sacate la señas que te hizo sabemos nosotros que te hacía así ajá te hizo bien si ¿a poco no lo viste el video? bien ahí está el video que vos le hacía así que te pagaba que le diera el dinero y luego te hacía si es que es cierto viera cuando estábamos allá como estaba gritando ya no 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 usted no estaba todavía el chapulín el chapulín cuando le decía joder era lo máximo cuando llegó el guardaespaldas el papel se hizo bien va que sí va que sí y solo los lentes los lentes ahí ya estaba el carro estaba detrás ese fue cuando andaba manejando a Miguel ¿qué pasó? él le decía que no lo podía no lo podía no lo podía distraer no lo podía distraer distraer ajá mirando a Miguel no lo decía el volado hasta eso vimos sí pues sí hasta eso vimos cuando estaba de seguridad las cosas del viernes sí pues sí antes antes bajo el el ligerito se iba a poner a la par de joder ahí para salir cuando lo teníamos en la casa don René se acuerda vio esos videos usted vaya esos videos este buscaba la cámara hoy no hoy yo tengo que todo lo buscando que les pegaba ajá sí no hoy yo le pongo la cámara él se va por otro lado pues sí como allá él ya ha rogado que no qué no sé es que aquí tiene que estar Miguel es que te ocupa a Miguel cómo te lo voy a dar mucho gusto y los demás hasta don Carlos y a don Carlos pintado pintado don Carlos pues así se hace así y a este y a este no me estás conciendo mucho porque me jura la mierda ahí está muchachos vamos a regresar en el next video y vamos vamos a ir a ver si hayamos sandillitas nosotros no René vamos allá vámonos con todos los poleles ahí estamos suscriban y compartan ahí va René ahí estamos cuídense Dios que los bendiga como es que volvemos en el next video ahí está el next video muchachos como es don Carlos usted que le hace con los lives hinchados ahorita no lo puedo decir el next video pues allá vemos ahí ahí estamos muchachos estamos vemos ahí